Estar contigo es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento, estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Y puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Para siempre Para siempre Para siempre Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Yo puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos inovíamos en marzo El compromiso en serio El matrimonio fue en mayo Porque el remoto en serio Y nos han pasado los años Como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena Que todo se me olvidaba Así Se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos inovíamos en marzo El compromiso en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonias y festejos Y nos han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor 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 Ella es mi fiesta Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es mi amor Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Se fue esclareciendo así Se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos inovíamos en marzo El compromiso y el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonias y festejos Y nos han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta Aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos inovíamos en marzo El compromiso y el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonias y festejos Y nos han pasado los años Como si fuera el primero En la favorita La mujer más buena La que más me gusta De todas las nenas En la mamacita Se me agua la boca Miendo más la vida Y todo me provoca Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Gracias.